Bienvenidos a Ella Dice. Después de pasar varios meses trabajando intensamente, lo que seguramente el grupo de organizadores de los premios Oscar desea es que esta gala salga perfecta y que luego sea recordada por muchas generaciones. Sin embargo, esto no incluye que el evento perdure en la memoria de la gente por algún error o equivocación, como ha sucedido en algunas ocasiones. Hoy te presentamos en Ella Dice, 10 situaciones vergonzosas ocurridas en las entregas de los premios Oscar. 10. Frank Capra sube al escenario, pero el ganador era otro Frank. En 1934, el actor Will Rogers fue el encargado de anunciar al ganador de Mejor Director, lo cual hizo muy emocionado exclamando, ¡Ven y sube por él, Frank! El detalle es que en esa ocasión habían dos Frank nominados, Frank Capra por dama por un día y Frank Lloyd por cabalgata. Capra ya caminaba triunfante hacia el escenario cuando se percató de que el ganador era Frank Lloyd. 9. La discriminación en la puerta de la ceremonia. En 1939, Hady McDaniel, la actriz que interpretó el papel de Mami en la famosa cinta Lo que el viento se llevó, no pudo asistir al estreno de la película que protagonizó porque en ese entonces el cine en donde se iba a proyectar la cinta no permitía la entrada a los negros. Pero eso no fue lo peor, sino que meses más tarde, cuando asistió a los Oscar, los organizadores, tampoco permitieron que la actriz se sentara junto al resto de los asistentes, por lo que le asignaron una mesa especial que estaba situada tan lejos del escenario que cuando fue anunciada como la ganadora a Mejor Actriz de Reparto, McDaniel tardó varios minutos en llegar. 8. La ausencia de Marlon Brando. En 1973, el actor Marlon Brando consiguió su segundo premio Oscar, por su increíble interpretación de Don Vito Corleone en la cinta El Padrino. Sin embargo, el actor no se presentó y en su lugar envió a una nativa americana, Sashin Pluma Pequeña, a rechazar el premio como una forma de protesta por los malos tratos que el gobierno le daba a la comunidad india. Aunque esta fue la nota más comentada de aquella noche, tiempo después se supo que la mujer ni era nativa, ni era india, ni se llamaba Sashin, pues en realidad era una actriz mexicana llamada María Cruz. 7. El intruso desnudo en la ceremonia. En 1974, en la edición número 46 de los Oscar, mientras el presentador David Niven se encontraba hablando, fue interrumpido por un hombre desnudo que se puso a corretear por todo el escenario. Afortunadamente, Niven guardó la calma y solo exclamó, ¿no es fascinante que probablemente lo único divertido que haga este hombre en toda su vida sea desnudarse y enseñarnos sus pequeñeces? 6. El inmerecido reconocimiento a Marisa Tomei. En 1993, cuando se anunció que la ganadora del reconocimiento a Mejor Actriz de Reparto era la actriz Marisa Tomei por Mi Primo Vinny, todo el mundo entró en shock, pues claramente Tomei no había tenido una actuación tan fabulosa como el resto de las nominadas. Algunas teorías dicen que el presentador de la categoría, el actor Jack Palance, se equivocó, otros aseguran que estaba borracho y algunos más que había apostado a sus amigos que diría el nombre que a él le diera la gana. 5. La injusta campaña de Harvey Weinstein que hizo ganar una película. Otra de las leyendas más populares en torno a esta gala, en torno a esta gala, afirma que en 1999, el productor Harvey Weinstein se encargó de hacer hasta lo imposible para que su cinta Shakespeare enamorado se impusiera la favorita de ese año, salvando al soldado Ryan de Steven Spielberg. Hasta el momento, la cinta es considerada una de las peores películas ganadoras del Oscar. 4. No dejaron cantar a un ganador del Oscar por no ser famoso. En el 2005, los organizadores de la ceremonia consideraron que Jorge Drexler, compositor e intérprete de la canción Al otro lado del río, nominada por la película Diarios de Motocicleta, era un completo desconocido que no debía cantar en la gala, por lo que sin más, lo dejaron fuera de los números musicales. Lo que jamás se imaginaron es que el artista ganaría el Oscar. Por ello, luego de recibir su premio, el chico cantó una estrofa de su canción e inmediatamente después se retiró del lugar. 3. Los prejuicios homófobos que dejaron fuera a Secreto en la montaña. En el 2006, todo el mundo aseguraba que Brokeback Mountain sería la cinta que se llevaría el premio a Mejor Película. Sin embargo, la sorpresa de la noche llegó cuando Crash fue anunciada como la vencedora, pues aunque era una buena película, sin duda el drama de los vaqueros era mucho más consistente. Desgraciadamente, su temática hizo que varios académicos ni siquiera se dignaran a verla y, por lo consiguiente, no votaran en favor de ella. 2. Seth MacFarlane y su ceremonia machista. En el 2013, MacFarlane, el creador de la famosa serie Padre de Familia, fue el encargado de la conducción del evento. Sin embargo, lejos de crear empatía, muchos señalaron que sus speech fueron ofensivos y hasta misóginos. En un momento, el chico bromeó cruelmente con algunas artistas, entre ellas Adele Rihanna. Pero el premio a lo inapropiado se lo llevó momentos después, cuando realizó un número musical llamado We Say Your Boops, o Te Hemos Visto Los Pechos en Español, en el que se puso a enumerar todas las películas en donde las actrices nominadas de ese año habían aparecido desnudas. 1. A John Travolta se le cruzaron los cables. No sé si lo recuerdas, pero luego de la ceremonia del 2015, Travolta apareció en los titulares de muchos portales de noticias. ¿La razón? Bueno, por una parte al actor se le ocurrió sorprender a Scarlett Johansson durante la alfombra roja. Al verla, no pudo contenerse y en un arrebato la tomó de la cintura para luego besarle la mejilla, causando que decenas de medios lo llamaran abusivo. Pero la cosa no quedó ahí. Durante la ceremonia, al famoso también se le fueron las patas, cuando presentó a la cantante del tema Let It Go a Dina Mintzel como a Adele Dasem. 2. Los chistes sobre la edad de Christopher Plummer. El pasado domingo, el actor canadiense Christopher Plummer se convirtió en el blanco favorito de la noche. Su delito, tener 88 años. Como sabes, el presentador Jimmy Kimmel basó gran parte de sus monólogos haciendo chistes sobre la avanzada edad de Plummer. ¿Algo que no a muchos agradó? Claro que en esta lista también debería estar incluido el penoso momento del 2017, pero decidimos omitirlo porque ya se ha hablado mucho de ello. Saludos a, de Vanila de Monterrey, Yolitas y Yolitos, KAC Games, Muggenrash, Elena Letona de Guatemala, Sebastián Aragón, Micaela Sánchez, Bere Swire, Saúl Pestañas y a Emilia Concepción por comentar nuestro video Oscar 2018, lo mejor y lo peor. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz, hasta la próxima.